La campaña Cuarentena con Derechos es una campaña que se lanza desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad donde intentamos por todas las redes y por todos los medios de visibilizar cuáles son nuestros derechos como por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares deben saber que en este tiempo pueden cobrar aún sin ir a trabajar. Las empleadoras y los empleadores deben saber que deben pagar aunque no vayan a trabajar. Las personas que tienen hijos, hijas y que tienen que compartir ese cuidado deben saber que tienen derecho a trasladar a esos niños y niñas cada 7 días de una casa a la otra. Eso no es una obligación, no es que alguien que tiene una limitación puede acceder a esa posibilidad. La cuarentena con derechos es también poder ver que dentro de nuestras propias casas tenemos que igualar las responsabilidades. Que cuidar es una tarea que lleva muchísimo tiempo y que llevar las tareas de la casa, lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños y niñas, hacer el teletrabajo, etc. es una tarea que debe ser compartida porque creemos que si compartimos esa tarea vamos a tener una vida mucho más libre de violencias. Si algunos de estos derechos no son respetados, debemos llamar a la línea 144 para que ahí nos puedan orientar respecto de cómo garantizar este derecho que ya tenemos. Así como nos cuidamos con el barbijo, así como nos cuidamos con la lavandina, como nos cuidamos de un virus, también podemos empezar a revisar todas nuestras propias prácticas tanto en nuestra casa, al interior de nuestro hogar, como también en la vida comunitaria. Quienes llevan adelante también en la vida comunitaria el comedor, el merendero, quienes distribuyen los alimentos. Me parece que es un momento donde tenemos que darle valor a una tarea que en general no es valorada.